Música Cuando hablamos de fuerza, sin darnos cuenta, nos imaginamos, así, un poco conmigo, al alumno que se usan ahí, ¿no? Tenía muchísima fe, que era capaz de mover grandes cargas a poca velocidad, porque eso es lo que hinchan los músculos y eso es lo que él había estado entrenando durante años para poder hacer esa manera. O sea que, si hubieras podido ir tú mismo a mí, darle dos tortas, te vas corriendo tranquila con la tuapia, porque son muy lentos, ¿eh? Pero sí resistentes, porque hacen muchas repeticiones y porque la fuerza no fuera la resistencia. Esto llegaremos al final con la fuerza, se mejora la resistencia. Imaginadnos que ponemos aquí a los comisionarios, ¿vale? Lo ponemos aquí, ponemos aquí al Marcasol, no, justo al balcesto, piloto español que juega en NBA, 2-14, la espalda así, fuerte, pero juega balcesto, o sea, juega 48 minutos, no solamente gracias y ya está. Y aquí ponemos al Usain Bolt, ¿vale? Al Usain Bolt, creo que es el mundo de 100 y 200. Y les damos una bola de 30 kilos, para que la lance. Es una carga grande, va a ganar, el suelo se haga el segundo. Pero les quitamos una bola de 30 kilos y les damos más de 3. Y les hacemos tirado, va a ganar el borde. O sea, más rápido. Porque además un entrenamiento de fuerza es para esto. Una aplicación rápida de fuerza, explosiva, ¡oh! Y se acabó. Este corre, como mucho, 19 segundos cuando lo voy a decir. Y se acaba de esto. Pero ahora, en lugar de una bola de 3 kilos, les damos un vidrio alas y al grano con 100 bolas de 3 kilos. Y alguien detrás, para que no se canse, le damos la bola, 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 le damos la bola. Cuando lleven 60 y pico, 70 bolas de 3 kilos, estará ganando la bola. Porque era entrenado. No tan, tan, tan rápido como el de 100 metros. Pero ahora estaba entrenando y su musculatura se irá adaptando a tener un nivel de fuerza alto, pero durante todo el partido. Entonces, ¿por qué se quiere desarrollar así? Porque el Jaquer hacía bastantes repeticiones. La velocidad muy lenta, con cargas muy altas, por resumirlo. Y eso, que es un chistero ruso, no se preocupa nada para nosotros. Es que, cuando hace entrenamiento de fuerza, hace bastantes repeticiones, muchas repeticiones, con cargas moderadas, de bajas moderadas. Y el diseñador Osain Bolt, hace cargas medias, básicamente, a una velocidad y pocas repeticiones. Lo del cuadrado no sé es todo lo que llamaríamos fuerza-resistencia. O sea, queremos tener fuerza, pero no un cierto tipo. Este es un componente que sí que nos interesa. Que sí que nos interesa. Que sí que nos interesa. Unos quince días antes de estar en el sur de Francia, se iba a los pirineros. Y las tres etapas de montaña, pequeñas, duras, por lo tanto, duras, se las hacía en dos días. O sea, una fatiga, impresionante. Y además, solo, sin gente que le llevaba el ritmo, no podías ponerse detrás. Producía una sobrecarga con un estímulo brutal. Que acababa de choquilla, con incluso destrucción muscular, con errores por todos lados, hasta en las orejas. Y entonces, se iba a casita, con su polo. Y se limitaba a pasear la medida de carreo de la bici, que la antigencería. Así, él había calculado otro. Lo había calculado perfectamente. Y a los quince días, hacía una sobrecompensación brutal. Iba al tur de Francia, que son tres semanas. Y en la primera semana, liquidaba otro. El tercer cuarto día que la controló, era además de una técnica fantástica que me dice. Y les metía tres minutos a todos. ¿A de dos? Sí. A todos los robadores. Porque a los excavadores, les decía cinco o siete. La primera rama montaña, que me quedó con los ojos del mundo. Y el resto del tour, ha contemporizado. Era un tío muy listo. Me dejaba a favor de sacar algo, que estuviera contento. Venga, está en la pinta. Se escapa, me lo pude dejar. Entonces, me pillan un tío. Llego aquí, él está contento. Ya cumplió con su esponsor. Iba contemporizando. Y ya está en la pinta. Y ya está. La biología. El otro. y dice 221 y dice marca mía, estoy hablando de un individuo que dejó a morrer bienvenidos en el año de 75 estoy muy bien con la barba porque mira el marco es un día y el periodista, se reconoció, hizo un comentario normalmente dice que tendrá que traer que esta es la que le va a morar en el mes de dos para cargar la barba pues sí, pues también si él era capaz de correr mi método de vista es que su nivel de fuerza, de toda la velocidad estaba en sus máximos niveles, estaba fuerte si estás fuerte, cada movimiento, cada gesto, cada impulso necesitas menos porcentaje de tu fuerza para avanzar preocupado de ayuda a los millones de combustibles y ese un prato, suerte, puede ser más impresionante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!